Sí señor, porque por ahora sigue el novelón, Alex Saab ha sido trasladado a Praia, la capital de Cabo Verde, dice la defensa de Saab que su cliente padece de cáncer, de diabetes, de hipertensión, que tiene problemas de corazón y pues que para eso requiere estar cerca a los especialistas, por lo que pues ha sido reubicado en la capital del país. Es en donde el proceso avanza, pero a paso de tortuga. ¿Cuánto llevamos ya en esto? Bueno, creo que llevamos para dos años y no se logra la extradición de Saab. Así es, así es, por lo menos.